hembra mejorada inti con sus cuatro crías de 10 días de edad consumiendo lo que es choclo balanceado agua con multibit que es un promotor de crecimiento la que ya tienen 10 días y podemos observar tres crías más grandes que ya tienen un peso de 250 260 gramos y una cría más pequeña que tiene alrededor de 190 gramos al tener una cría más pequeña lo que se va a hacer es destetar las más grandes y dejar amamantar la más pequeña más tiempo entonces podemos ya destetar la más chiquita a los 10 días pero dejar amamantar la más pequeña hace 15 días de esa forma logramos un peso parejo al destete recuperar lo que ha sido la diferencia de peso es una cría hembra generalmente son las que nacen también más pequeñas y esa forma podemos lograr un tamaño de camada más homogéneo gran cacamero diciembre 2019